Música Picante pero edificante del show El show mas picante pero edificante Del planeta con nosotros Adol Núñez El gurú de los gurús Estamos aqui El gurú con mas sielva Que le tiran al dienco No diga eso Real Adol Tu sabes quien quiere que diga el nombre El que tiene que tener ese DM Que no le cabe un mandado Se llama Giancarlo Manin No le cabe nada a ese hombre No le escribo Es que no Es que ya no cabe mas Señores que cosa Adol contigo hoy vamos a estrenar Un nuevo segmento Del picante pero edificante Vamos allá Que se titula La terapia picante Dios mio A salvar vidas Si Me llega mucho DM De gente pidiéndome consejo Adol A veces no tengo la capacidad De responderle a todos Pero gracias a Dios Tenemos gurú como tu Que me teman A veces yo necesito terapia Adol A ti te ha pasado algo tan frustrante Que tu necesitas terapia Real Tu sabes que yo soy de la gente Que cuando le pasa algo malo Le gusta hablar Tu sabes que hay gente Que le gusta callar las cosas Yo no Yo soy de callar las cosas Yo no Yo siempre busco Claro Personas selectivas Claro Pero yo siempre busco hablar Lo que me está pasando Porque mira Cuando lo he hecho He recibido muchísimo consejo positivo Si Si mano Siempre Y tu lo recomiendas Eso Totalmente Te voy a poner un ejemplo Más sencillo Como cuando tu necesitas Por ejemplo Yo necesito poner un cuadro Aquí un taladro Si Y a veces tu por simplemente No preguntarle a par de pana Que tiene en el Instagram Real O en el Whatsapp Tu terminas comprando un taladro Real Y cuando lo compras Yo te lo veo y te digo Feli pero yo tenía un taladro En mi casa Claro Entonces así mismo pasa Con cualquier consejo Si tu estas pasando por algo Háblalo con gente selectiva Wow Que tu te sientas cómoda Y mira Y tu vas a salir con algo Dios mio Que consejo Comenzamos con la terapia Adol voy a estar aquí viendo Bueno El DM De gente Decimos los nombres O actuamos No no hay que omitirlo Quizás Vamos omitir Tú sabes que quizás Son personas que no quieran Adol Bueno Déjame ver Déjame ver Ok Ok Primer consejo A este Individuo Que A este individuo Que Está pidiendo consejo Él dice Dice lo siguiente Hola Félix Como estas Te escribo Para que me des Un consejo Ok Estoy hablando Con una Estaba Estuve hablando Con una muchacha Ok Aproximadamente Una Unos 15 días Te confieso Que No fui del todo Sincero En algunas cosas Con ellas Pero cuando Me asincere con ella Por algún Extraño motivo Cuando Ella vio Que mi vida Mi vida Que mi vida Económica No era Lo que yo aparentaba En las redes Ay Dios Ya veo Se alejo De mi Que crees Que debo Hacer Ella te hizo un favor A ti Oye Te hizo Un favor Porque Mujer que se aleja Ok Se alejo de ti Por la mentira Que le dijiste O por el hecho De que tu Estaba Económico Entiendo que Es el dilema Que el quiere Averiguar Me entiende Entonces Si fue por la mentira Que le dijiste Y ella tiene empatía Y tu de verdad Le agrada Ella te va a perdonar Eso Mira yo sé Tu quizás quisiste Impresionarme De la manera errónea Todos cometemos errores Wow Ahora Si se alejó No fue porque Le hablaste mentira Era porque Ella estaba buscando Es porque Se enteró De la verdad No es porque Le hablaste mentira Es porque Se enteró De la verdad También puede ser Que ella no tenía La madurez Para medir Esa mentira Que le dijo Y el dijo Bueno si me está mintiendo Ahora en el principio Me mentirá En otras cosas En el futuro Feli Es una chap No No puede ser Es una chap No puede ser Debo del beneficio De la duda Hay que dar En todo hay que dar El beneficio De la duda Pero yo entiendo Que eso es una Llamémosle así Una pequeñez Porque estamos hablando De un proceso En full Cuando van a empezar En la primera cita Espera 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 Que tú tienes Un tema Con eso Tú tienes Un tema Con eso ¿Cómo hace Adol? La mujer no se puede Maquillar tanto En la primera cita En ninguna Adol ¿Qué familiar tuyo Fue que se murió Por chancel de piel Por ponerse maquillaje Tú tienes una guerra Tú tienes una campaña En contra de la mujer Se maquillan Tú también Lo que pasa es que Tú no lo hablas bien 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 Esto como yo Yo sé que hay alguna Por ahí que me están Mirando a la mía Sí, sí ¿Qué es ese niño? Sí, así vivo Pero, pero Siempre lo he dicho El maquillaje es bueno Es el uso abusivo Del miso Exacto ¿Tú me entiendes? Exacto Que tú le des un besito De mejilla a mejilla Y tú te vas maquillado También Así, ¿no? Le tengo una noticia A las hermanas Escuché esta profundidad Voy a desatar Pero que tú me defiendas No, voy a desatar Algo que el mundo Temblará con esto Que diré ahora Adol Esa sierva Que se maquillan Exageradamente Exageradamente Digo exageradamente Porque hay una medida De maquillaje bonito Claro que sí Esa sierva Que se maquillan Exageradamente Su maquillaje Refleja más Su inseguridad Que su verdadera belleza Dios mío Padre Apaga todo Agarre esa frase Y póngale en su historia Pégale en la puerta Hable ciencia Súbela a la historia A tu marco con ella Sí, no es que no se maquillen Maquillense El maquillaje A mí me han dicho Que es un Un safe place Para muchas personas Totalmente Está bien, gloria a Dios Pero tampoco nos engañen Que no nos gusta Que nos engañen No, deberían sentirse mal Tú sabes los hombres Que usted está engañando Exactamente A usted le gustaría Que un hombre vaya Y se le presente Con una cosa Que cuando viene a ver Eso no es Con una mácara de plata Ustedes que no le gusta Que los hombres A nadie le gusta Que le hablen mentiras Segundo caso Segundo caso Bien Aquí La terapia picante De picante Pero edificante De show Pero una jovencita Ok Ok No sé Si tú puedes responder Esto No me involucre Esto está Se puede pasar Que tú la digas Y yo diga No, mira Next Pues Vamos a pasar Porque yo creo Que esta La respondería mejor Una mujer Que una mujer Responda eso Pero para que Este es el caso De una joven Que está atada A la pornografía Y es mujer Ok Es mejor que una mujer Responda eso Es que es una cuestión Como que muy Como decítelo Nosotros también Luchamos con eso Si, obviamente Pero Pero Creo que Tendría más efecto Viniendo De una mujer De una mujer Que lo diga De una mujer Verdad Ok Vamos con otro caso Aquí Dios mío Ok Ok Oye este Oye este Oye este Oye este caso Bien Oye este Soy músico De la iglesia Conocí Una jovencita En la iglesia La cual se Iniciaba En el ministerio De la danza Ok La jovencita Me Me hacía miradas Me acortejaba Me decía cosas agradables Me picaba un ojo Y eso me motivó A pedirle su número Para conocerla Nos comenzamos a conocer Yo entendía Que ella estaba Interesada en mi Y en el momento En el cual le propuse Comenzar a orar Para comenzar Una relación Ella me dijo Que ella solamente Me veía Como un Amigo Explícame ese caso Ok Pero hay que verlo De las dos partes Ajá Si Hay que verlo De la parte De No fue No será el Que confundió ¿Tú crees que fue No será el Que queriendo Que sea ese El caso Ajá Porque a veces Nos gusta Alguien Y si esa persona Quizás es agradable Nos habla bien Y todo eso Como nosotros Nos gusta Queremos tomarlo eso Como si fuera Un pase Como si le están Correspondiendo No sé Si fue lo que Le pasó a él ¿Tú entiendes que Es un error común De las personas Es un error común De las personas Sentir que lo están Acortejando Simplemente cuando La gente es amable Porque Sí claro Ese es el problema Uno mismo Yo mismo Es lo que te digo Yo trato de responderle A todo el mundo De ser agradable Con todo el mundo Ahora Por eso yo siempre he dicho Que es uno Que tiene que ser Lo suficientemente maduro Para saber distinguir Entre una cosa Y la otra Y yo siempre he dicho Que eso es fácil Eso se nota Feli Eso se nota Como tú te das cuenta También Con la persona Que le rodean A esa persona Si el trato Que esa persona Te está dando a ti Se lo da a los demás Eso no es un caso especial El tuyo Real Y más si es un muchacho Si es una muchacha De su misma iglesia Él debería saber distinguir Cuando son señales Para otra cosa O para amistad Porque él ve el trato Que ella le da a los demás Ahora Él dice que ella Se le insinuaba Que ella lo miraba Entonces Ese tipo de acciones No son De una persona Que es simplemente agradable Real Pero entra la otra vertiente La gente que se entretiene Exacto La gente que se entretiene Sí Con jugar Con los sentimientos Con los gustos Adol Adol Hay mujeres Que lo único Sí Espérate Déjame preguntar Déjame preguntar Adol Hay mujeres Que solamente Disfrutan El llenarse la boca De decir Fulanito me escribe Fulanito te he enamorado de mí No sé si llenarse la boca Porque Tú sabes que yo soy un hombre objetivo Sí Es más propio de los hombres Es más propio de los hombres Presumir De las mujeres Que uno Lo hacen Las mujeres lo hacen Las mujeres lo hacen Por el más propio De los hombres Pero las mujeres lo hacen Ok Pero sí creo Que la mujer Como siempre he dicho La mujer se alimenta De la atención La mujer vive De la atención Dios ¿Me entiende? La mujer necesita Atención Ser atendida Entonces hay gente Hay mujeres Que se dejan usar de esto Tan fuerte Que llegan al punto De querer jugar Con el gusto Y los sentimientos De los demás Tan solo Porque necesitan Esa atención Necesitan sentirse deseadas Y eso es un problema Grave En la iglesia Fuera de la iglesia No digo que sean Todos los casos ¿No me entiendes? Por eso dije la vertiente Ahorita de si el pan Está mal interpretando También Real Porque hay que verla De todas partes Pero también eso se da Bueno Adol Vamos con el siguiente Sí Continúo Caso Aquí Estos muchachos Son increíbles ¿De dónde que salen? Sí No No entiendo No entiendo Adol Oye este caso Escucha este Escucha este caso Soy Un hombre de tez Morena Soy moreno Soy negro Una canelita Sí Soy de color moreno Seguro que yo puedo Responder eso Yo soy un tigre Un poquito Tú lo puedes responder Yo creo que sí Soy un hombre De tez morena No me avergüenzo Y nunca he sentido Complejos De mi color de piel Para nada Me enamoré En el colegio De una joven Que es De tez blanca De clarita De blanca Es clara Sí La familia La familia No te quieren No te quieren Si ella no quiere Hacer nada Fuera de la voluntad De su familia Y su familia No te quiere aceptar No te quieren Ahora Si ella Quiere estar contigo Independientemente De las Predisposiciones Y prejuicios Aunque sea de Dios Aunque sea de Dios Es que lo que es de Dios No hay que lo detenga Entonces Yo no puedo basar La aprobación de Dios En la opinión De un ser humano Sí Entonces al final Los padres son seres humanos Igual que ella Y que él Que se pueden equivocar Que pueden equivocarse Sí Entonces muchas de las decisiones Que toman los padres De ese tipo Es en base a prejuicios Que tienen Sí Por una vida pasada O por cosas Que le inculcaron De alguna manera Entonces yo no puedo basar La aceptación de mi relación Por lo que digan los padres Quisiera yo Que ellos lo aceptaran Llevarme bien con ellos Bebeme un café Con la suegra Suegra Dígame Cómo está el día Suegro Cómo está todo En tu experiencia Adol Cómo te ha ido a ti Con los familiares De tus novias De las 15 novias Que tú has tenido Tres Tres ¿Tú has tenido tres también? Tres Y una yo creo que Ni se puede contar Yo Hay una que yo Le he borrado tanto De mi vida Que yo no sé No muchacho Tres yo creo que una No se puede contar Yo he tenido Muy malas experiencias Con Con mi suegro Es verdad Sí Mi novia Antes Hubo una de ellas Una de mis parejas Que sí Que la familia Era muy buena Era muy humilde Era muy humilde Me recibía Y me trataba bien Y fui yo Quien dañé Esa relación Ese ha sido uno De mis Más grandes Arrepentimientos Wow Haber dañado La relación Que tenía Con esa joven Inmaduro Al fin Tú sabes Sí Pero la otra Fue terrible Fue terrible No nos llevamos bien Nunca pudo haberse Nunca se pudo Como que Formalizar algo así Entre nosotros Como que llevarnos bien Yo conozco el caso De un amigo mío Que él estaba enamorado De su novio Verdad Enamorado Y el suegro De él no quería La relación Y llegó un momento En el que el suegro Le dio una galleta A él Explico galletas Para los Que están aquí Mortales Que no entienden Un bofetón Una bofetada En la cara Eso llegó lejos Llegó lejos Llegó lejos ¿Qué tú harías En ese caso? Eso llegó lejos Tú le responderías A tu suegro Sabiendo que es el papá De tu novia Tú le responderías Con un golpe No Ok Una cosa es lo que tú digas Y otra cosa es lo que diga El momento Cuando tú estás La ira La adrenalina Claro Tú puedes actuar Con frenes Tú puedes hacer algo Fuera de lugar Pero lo ideal Es que tú no respondas Lo ideal Ellos gobierlen A veces Ellos gobierlen No fui yo Fui yo que lo bajé Lo ideal Es que tú no respondas Porque tú No puedes darle Razones a él Para creer Lo que ya cree de ti Si Wow O sea que si tú le respondes Ahí tú le estás dando la razón Totalmente Tú le estás diciendo Al tú Ese muchacho no es Bárbaro Entonces él Dentro de su mundo Dentro de lo que hizo Él como padre Tiene derecho A hacer ese tipo de cosas Quizás lo que él entienda Tú No puedes responder a eso Porque le vas a dar razones a él Mírame Y a una agresión de una novia ¿Cómo tú responderías? ¿Cómo una agresión? ¿Que ella me dé una galleta a mí? Sí Yo me voy Es verdad No es que termino la relación No Una mujer me tira a mí una galleta Y me da Yo me voy Lo ideal es que uno se vaya Y nunca han intentado Lo ideal Nunca te han amenazado Con una galleta Es que te recorra Pero nunca te han amenazado Con una galleta No, nunca Porque yo El trato que yo le doy a mi pareja Es un trato de primera Y si fue mi pareja Es porque sé que es una mujer Que no le va a dar galleta A un hombre Guau Dios mío Si hay indicio de golpe Yo no estoy con ella Dios mío Qué locura Qué locura Siento violencia Adol Dios mío Adol Este está fuerte Este caso Prepárate Este es fuerte Sí Ok Este caso Adol El jovencito Me dice lo siguiente Y es lo que me dice El jovencito Desde los 16 años Estoy enamorado De La chica Puso el nombre ahí Pero bueno Sí, no Obviando Estoy enamorado De 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 la chica ¿Verdad? Pero Desde hace dos años Por acá Hemos presentado Una gran prueba No sé si del señor O de Satanás Oh Dios Ok Su pastor No quiere Que Termine O sea Que nos casemos No quiere que nos casemos Claro Para Que ella no se vaya De la iglesia Y la ha influenciado Para que termine La relación Conmigo Su familia Es Muy adinerada Y muy querida En la iglesia Ay Dios Que detalle Más relevante Ese Que detallito Bueno Bueno Porque si la familia La familia Como que le dice Que de la iglesia Se va a la hija Exacto Final Entonces Los pastores No son así No Algunos En su mayoría Los pastores No son así Que quede claro Esa parte Aquí Ok Y No sabemos Si Sería una confirmación Del señor El que El pastor No apruebe la relación O un levantamiento Del enemigo Que debemos hacer Si el pastor No aprueba la relación Tiene que decirme Por qué Yo no apruebo la relación Ah Porque Ok Y si el pastor Y si el pastor te dice No porque ese muchacho No me conviene para ti No es profesional No es tu Dios Pero una muchacha De buena familia De bienestar Poniendo un ejemplo Poniendo un ejemplo Pero tú sabiendo Que hay algo detrás de eso Porque si tú eres ajeno A que él tenga otra intención Tú vas a escuchar Lo que él te está diciendo Y si coincide Si el muchacho No es buena familia Pero que eso puede ser Una suposición de él Que él diga Bueno El pastor lo más seguro No quiere que Porque Aparentemente Él es de una congregación Diferente a la muchacha Entonces él no lo conoce a él Exacto Entonces ¿Por qué él está opinando Sobre una gente que no conoce? Sí ¿Por qué él está Demitiendo juicios Sobre alguien Con quien él no ha compartido? Sí Entonces va a depender Ya que relación haya tenido Ahora Si hay algo detrás de todo eso Que el pastor no quiere Que ella se vaya de la iglesia Que 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 como se da muchísimas veces Hay gente que son Un Hacen un papel muy importante En la iglesia Y no quieren perder Ese recurso También ¿No entiendes? Si es eso también Y tú sabes Y estás consciente Que es eso Eso no debería detenerte Porque la Biblia te dice Dejarás a tu padre y a tu madre Y no vas a dejar tú la iglesia Sí Suena feo No dejar la iglesia Y descarriarte Claro Sino de ir a otra iglesia En caso de ser necesario Por tu pareja Por cercanía Por lo que sea Sí El objetivo es quedarte Con tu pareja Si de verdad Ustedes entienden Que son el uno para el otro Y seguir dentro De los caminos de Dios Como pareja Wow Mientras eso nos interrumpa Un pastor no puede decirme a mí Si Dios le dijo a ese pastor Que él no es para mí Dios me lo va a decir a mí también Tú sabes Adolf Yo creo que esta Va a ser la parte Más edificante del video Tú sabes que El liderazgo Tradicional Dañino Manipulador Le hizo pensar a la gente Que los pastores Son los dueños De la vida de la gente Exacto El pastor decide Lo que tú tienes que estudiar Totalmente No Abogado no No tú lo que da es para esto Exacto El pastor decide Con quién tú te vas a casar El pastor decide Todo Al menos Que sea algo Que está fuera del control Del pastor Ahí el pastor no responde No forza ¿Me entiendes? Te dio cáncer Y hay que buscar 300 mil pesos Para una quimioterapia Se desapareció Puede pasar Tú sabes Aunque también hay iglesias Que reúnen ayudas Para ayudar a los miembros Que son su mayoría Son la mayoría ¿Verdad? Pero puede pasar eso Porque estamos hablando De ese estereotipo De líder manipulador Que busca sacarle A las ovejas Beneficio Exacto Y no busca ayudar A las ovejas No busca el bien de las ovejas Si no el bien suyo Exactamente Exactamente Que es lo único Que no puede tener un pastor Un pastor puede tener Lo que sea Un pastor puede tener Aviones Casi de todo Pero si un pastor Tiene una actitud egoísta Ante Ante Eso Para mí Usted es un hijo del diablo No, no, no Totalmente Totalmente Y lo más lamentable Del caso es Que son pastores Y se supone Que tú no esperes Ese comportamiento Eso es lo que más lejos Tú tienes Incluso gente Que está afuera En el mundo Critica muchos pastores Por comportamientos De este tipo Y muchas veces Uno que está dentro De la iglesia Le duele Se conduele Y dice Wow Mira como lo ven Como lo visualizan Un pastor no puede andar bien montado Porque es que van a pensar ¿Me entienden? Entonces este tipo de comportamiento Alimenta ese pensamiento Totalmente Entonces eso es feo La verdad Señores Esto es Picante pero edificante El show más picante Pero edificante del mundo Háblenme de esta nueva sección Le gusta Deberíamos seguir haciéndolo Continuarla ¿Con quién persona Deberíamos tener aquí Para que nos ayude En una terapia picante? Coméntenos todo eso Recuerde apoyarnos En Super Chat Gracias a las personas Que nos están apoyando En vivo por Super Chat Las personas que nos apoyan Por Paypal Por Cash App Gracias por su Soporte Mi locura No Soporte de la plataforma Señores Sigan a Adol Núñez En sus redes sociales La dejamos aquí En la descripción Suscríbase a este canal Ahora mismo Porque es un pecado Si no se suscribe Si no le da like A este canal Y no activa las notificaciones El video no se para Porque usted va Exactamente Muchas bendiciones Dios Le bendiga